Nosotros queremos continuar hablando del tema debido a la afectación que se ha registrado especialmente en las provincias y en barrios periféricos de la ciudad. Tenemos datos históricos que nos pueden ayudar a entender también qué es lo que va a pasar. Luisa Ailera del CERP nos acompaña esta mañana. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Tenemos cuadros importantes que nos van a ayudar a entender qué fue lo que pasó en días pasados. Por favor, si nos puede ir explicando. Aquí está el cuadro. ¿Qué significa 7.5 metros de crecida? Bueno, el 23 de febrero del 2014 tuvimos una crecida histórica, la primera considerada de los últimos años. Prácticamente tuvimos 5.000 metros cúbicos por segundo. Esta es la mayor crecida que se ha dado en cuánto tiempo, el 2014? En un lapso de dos horas, la angostura estaba con un metro y medio, pasó para siete y medio. ¿A comparación de esta última crecida? En comparación a estas crecidas dio 4.8. Ah, perfecto. Ahí estamos viendo más imágenes. En el 2014 fueron 180 litros por metro cuadrado. Sí, en dos horas. En dos horas. Sí. ¿Y ahora cuánto cayó? En el lapso de nueve horas, 185.7 milímetros. Casi lo mismo, pero en un mayor tiempo. Las proporciones, claro. Prolongado. Ok, tenemos más fotografías para ir avanzando. ¿Qué significa este mapa? ¿Cuál es el círculo? ¿Por qué los colores? Tenemos dos entradas de dos tormentas que se inician en el sur del Atlántico, penetran en la plataforma continental, uno por la Argentina, otro por el sur del Brasil, en dirección a Santa Cruz. Eso fue el 31 de diciembre. ¿Estas fueron las tormentas que llegaron? Estas dos llegaron a Santa Cruz. ¿En Año Nuevo? Sí. ¿Las dos se unieron? Prácticamente. ¿Por eso la intensidad de la lluvia? Y 19 horas de lluvias. Bien, tenemos otro cuadro también porque fue avanzando. ¿Esto ya es el primero de enero? Prácticamente ya está llegando a Santa Cruz. Está en función de la hora. ¿Ya está unida la tormenta? Estas dos que veíamos separadas ya están uniéndose en este cuadro. Y tenemos otro que muestran ya cuando está sobre Santa Cruz. Prácticamente las tormentas ya están unidas y se dio la precipitación en 19 horas continuas de lluvia. ¿Alcanzando todo el territorio departamental? Prácticamente. Cubriéndolo todo prácticamente. El norte de Santa Cruz y la zona de los valles. Tenemos más cifras. Tenemos otro cuadro. Precipitación acumulada del 2 de enero del 2018 a las 8 de la mañana. A ver si nos explica los colores. Esto de aquí es un proyecto llamado de UETRA. El satélite es europeo. El anterior es americano. Y prácticamente está mostrando la llegada de la tormenta a Santa Cruz. En la próxima imagen vamos a mostrarnos ya prácticamente con la tormenta en Santa Cruz. El color rojo es la tormenta. Es tormenta y arriba de... Intensa. Intensa, arriba de 150 milímetros. Arriba de 150. Es lo que inundó la ciudad finalmente y las provincias. Con 185.7 en Santa Cruz, con 220 en El Salado, con 146 en Huindá, con 116 en Elvira. Bien, tenemos más datos, detalles por municipio en este cuadro. A ver, nos explica por favor. Estos 13 municipios fue donde la lluvia llegó con mayor intensidad y generó drama de inundaciones o eventualmente en la parte urbana, lo que es de dominio público en Santa Cruz. Ahí están resaltados también en color rojo en el mapa el municipio de Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Pailón, Guarnes, Porongo, Colpa Bélgica, San Pedro, Ascensión de Guarayos, El Puente, Yapacaní, Minero, Fernández, Alonso y San Julián. Todos ellos con inundaciones en estos momentos. Con inundaciones en el norte integrado, están todos, todo lo que está relacionado aquí. Por ejemplo, el río Piray generó inundaciones, el río Grande generó inundaciones, el río Yapacaní generó inundaciones y el Ichilo. Bien, veamos ahora lo que sucedió en la capital por distritos. También tenemos esa información. Los más afectados son los de color rojo. Distrito 10, distrito 7 y 6, ¿no? ¿Qué zonas, qué barrios más o menos son estos? Si nos puede ir ubicando. Estos quedan en el sur oeste de la ciudad. Bien, y los que también se han visto afectados, aunque no de una manera tan grave, el 13, 14, 15, es el número... El 12, el 9. 12 y el 9, perfecto. Bien, prácticamente el sur de Santa Cruz y sureste, digamos desde La Guardia hasta Cotoca, lo que corresponde a la ciudad de Santa Cruz, estos distritos fueron afectados. Con las consecuencias que ya sabemos. Bien, veamos ahora un histórico para que usted pueda conocer la magnitud de la lluvia caída al inicio de este año. Bueno, son datos impresionantes, ¿no? Si me puede ir explicando, por favor, desde el 2006 al 2018. Tenemos aquí un pico mensual de 372 milímetros que se dio en enero del 2008. En segundo lugar tenemos con 330 en 2010. En tercer lugar tenemos con 300 en 2007. Y lo más importante es que ustedes podrán ver que esta figura muestra, este histograma muestra, de que ya venimos con lluvias torrenciales desde 2006. Se está comprobando de que ya no es puntual este tipo de lluvias con su intensidad de precipitación. ¿Esto a consecuencia de algún fenómeno en particular es el cambio climático que nos está afectando? ¿Cómo se explica? Realmente a partir de 2006, por los datos que tenemos de precipitación, de crecida de niveles, de temperaturas, hemos definido, está muy claro, que el cambio climático llegó a Santa Cruz, Bolivia. Sumado a que la acción antrópica con deforestaciones y eso genera un perjuicio al ciclo hidrológico y, consecuentemente, lluvias localizadas, que es lo que se está dando. Bien localizadas, bien puntuales, con una alta precipitación arriba de 200 milímetros. Y con consecuencias más graves, debido también a la deforestación, no está drenando el agua, no está protegiéndose las ciudades porque no hay los árboles que lo contengan. Así es. Los árboles son los que frenan la caída de las gotas de la lluvia, por un lado. Por otro lado, son los deflectores en el caso cuando hay una crecida. Y por otro lado, son los que son generadores de lluvia o sequía en el caso de su ausencia. Bien, tomando en cuenta los datos históricos, ¿se puede hacer un pronóstico en cuanto a lluvias para más adelante? ¿Serán peores? ¿Esperaremos una tan grave como la del 2006 o tienden a bajar de intensidad? ¿Qué podemos decir al respecto? Nosotros estamos comenzando la época de lluvia. Prácticamente estamos en la primera semana de enero. Y ya nos ha golpeado así, eso es lo que preocupa. Y el histórico muestra que entre enero y febrero tendremos precipitaciones con mayores intensidades. Más intensas. Y como también tenemos histórico que normalmente la época de lluvia era de noviembre a marzo y con el transcurrir de los años pasó para abril y en 2015 llegó al 2016, a julio, donde tuvimos una crecida de 6.6 en la angostura. ¿Cómo prepararnos? Como vecinos que no queremos que el agua ingrese a nuestras casas, como productores que no queremos tener nuestros cultivos para el agua, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué deberían hacer las autoridades? Bien, separemos ciudad con ríos, que están directamente relacionados con municipios y comunidades. Yo entiendo que el problema que nosotros estamos pasando en la ciudad de Santa Cruz no es solamente hablar del plan de drenaje de aguas pluviales, no es hablar de canales rebasados. Y sí tomar conciencia del ciudadano que él participa directamente en estas situaciones. ¿Cómo ser? Tenemos las urbanizaciones clandestinas que de la noche a la mañana aparecen sin considerar el drenaje pluvial, que es muy importante. Otros consideran la calle pavimenta y lanzan sus aguas abajo, o sea, el vecino que se aguante. Yo entiendo que ahí es un trabajo de concientización, un trabajo institucional, un trabajo de todo. El otro tema es de que nuestros ciudadanos tienen que ser educados. El canal no es un lugar donde se sueltan las basuras. Vaya usted al mercado y va a ver el acúmulo. Eso estrangula, eso frena el drenaje y, consecuentemente, tenemos problemas. El otro tema es ya están ciertos canales superados de ciertas zonas. Pues aumentémosle el volumen que le corresponde a través de muretas y limpiemos aguas abajo. ¿Y en las provincias para los productores? En el caso de los productores, aquí hay una cuestión de conciencia del agricultor que va deforestando hasta las orillas del río y, consecuentemente, crea una vulnerabilidad y, consecuentemente, una amenaza que al río se le entre. Primer punto. El segundo punto es de que las autoridades principales tomen acciones concretas utilizando las leyes existentes para evitar este tipo de drama o, por último, leyes municipales específicas para que se evite de vez de que eliminemos las curvas de niveles, que es algo natural. Se están eliminando las quebradas ríos, se están construyendo diques y canales sin autorización, sin una orientación técnica. Muchísimas gracias por esta explicación y estos consejos, recomendaciones importantes para evitar ser víctimas de la naturaleza próximamente. Continuamos con más. Tenemos que hacer una brevísima pausa.